El decreto 81 con la suspensión temporal de los contratos de trabajo, y esto lo discutimos ampliamente con nuestros compañeros en los centros de trabajo, permite precisamente salvar los puestos de trabajo. Porque la suspensión temporal de los contratos de trabajo trae como consecuencia que es como si tú pusieras una pausa, es como si tú utilizaras el interruptor para prender la lámpara de tu casa, lo prende y lo apaga. En este caso se pausaron los contratos de trabajo. ¿Qué debe ocurrir una vez se levante la medida? Una vez se levante la medida, todos los trabajadores que por este decreto se suspendieron sus contratos de trabajo deben regresar a su puesto de trabajo. En el caso de la construcción, incluso muchos compañeros en sus preguntas, en las reuniones que realizamos de forma diaria con ellos plantean, bueno, ¿y por qué mejor no nos liquidan? Digo, no es igual que tú te vayas ahora con lo que tienes en manos. ¿Verdad? Y vas a estar no sé cuántos días en tu casa, un mes, dos meses, tres meses. Yo no sé cuántos días va a demorar esto o meses. No es igual que tú te vayas sabiendo que cuando esto se levante, tú tienes a dónde regresar a trabajar. Porque el que termina su relación de trabajo, la crisis termina y no tiene trabajo y encontrar trabajo va a ser una de las cosas más complicadas que hay. Por eso es que digo que el Suntra ha jugado un papel fundamental en la defensa, como tú dices, de los puestos de trabajo, de defender los intereses de nuestros agremiados y de seguir desarrollando políticas que puedan protegerlo en medio de esta situación que se está planteando. Frenadeso Noticias.